Egipto es un país conocido por ser una antigua civilización y por albergar algunos de los monumentos más famosos de la historia de la humanidad, incluyendo las pirámides de Giza, la Gran Esfinge y los antiguos templos de Luxor, cuyos orígenes se remontan a miles de años atrás. Aunque la mayoría de los turistas concentran su viaje en los monumentos ubicados a lo largo del río Nilo, las posibilidades turísticas en Egipto incluyen muchas otras atracciones más. ¿Qué tal? Yo soy Marvin Lara y el día de hoy en Los Viajeros Bipolares te presentamos 10 lugares interesantes de Egipto. El Templo de Horus El Templo de Horus o Edfu es el segundo templo más grande después del de Karnak y es otro de los lugares que visitar en Egipto. Está situado a la Riviera del Nilo en la ciudad de Edfu. Se empezó a construir bajo el reinado de Ptolomeo III en honor al dios Horus. Durante siglos el templo quedó enterrado bajo tierra por la arena del desierto hasta que el egiptólogo francés Augusto Mariette lo descubrió. Este tiempo bajo tierra permitió que sea uno de los templos mejor conservados con estatuas y relieves magníficos y al encontrarse al lado del Nilo es una de las paradas habituales de los cruceros que recorren el río. Arrecifes del Mar Rojo El Mar Rojo es uno de los lugares más hermosos del mundo para practicar buceo. Las aguas de este mar son conocidas por su espectacular visibilidad y por albergar algunos de los escenarios submarinos más fascinantes del mundo. Gracias a sus enormes y extensas formaciones de arrecifes y corales, este mar alberga una gran variedad de vida marina, la cual estoy seguro que te va a encantar. Templos de Karnak Amigos vips, al lado de los templos de Luxor en la orilla del río Nilo se localizan los templos de Karnak. Esta región siglos atrás conocida como Tebas fue durante más de mil años la capital del antiguo Egipto y en consonancia a ese poder se construyó en ella el conjunto religioso más famoso e influyente de este periodo de la historia. Los templos de Karnak, los templos de Luxor, el complejo de Deir el Bajari y la necrópolis fueron nombrados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979 bajo el nombre de Antigua Tebas con su necrópolis. Surgiendo así de esta unión el mayor conjunto de templos de Egipto, el templo principal está dedicado al dios Amón y alrededor de este espacio podemos encontrar lugares tan increíbles como la sala hipóstila con 122 colosales columnas de piedra. Y adivinen qué amigos vips, este es el segundo lugar más visitado del país solo por detrás de las pirámides de Giza y sin duda es uno de los lugares obligatorios en Egipto que hay que conocer. ¿Qué tal amigo vip? Alejandría, se trata de la ciudad más cosmopolita que ver en Egipto y fue el principal centro cultural del mundo antiguo. Fundada por Alejandro Magno en el 322 a.C. es sin duda uno de los lugares más interesantes. Aunque sus grandes reclamos históricos desaparecieron hace ya varios cientos de años, la ciudad sigue manteniendo esa aura que la hace especial. El faro de Alejandría, considerado una de las grandes maravillas del mundo antiguo, fue destruido por un terremoto en el siglo XIV. Por otro lado su mítica biblioteca, en la que desde su fundación en el siglo III se guardaron casi un millón de documentos en un intento de aunar todas las obras del ingenio humano, de todas las épocas y de todos los países, la cual tristemente fue destruida en extrañas circunstancias. Hoy la ciudad es un tono más descolorido de lo que fue una ciudad cosmopolita gloriosa, pero sin lugar a dudas todavía vale la pena visitarla por sus numerosas atracciones culturales y las visiones de su pasado. El gran templo de Ramsés II. Atractivo, sorprendente y enigmático. Cuenta la leyenda que en el siglo XIII antes de Cristo, Ramsés II mandó construir los dos increíbles templos que componen Abu Simbel. El primero de ellos, el del propio Ramsés II, fue dedicado a los dioses Amon, Raurashti y Pita, así como a Ramsés deificado. La fachada del templo tiene 33 metros de altura y está custodiada por cuatro estatuas colosales de Ramsés II, esculpidas en la roca. Cada una de ellas mide aproximadamente 20 metros de altura. ¿Puedes creerlo? Sin embargo, lo más impresionante de este templo es la historia que esconde, pues el monumento fue construido con tal orientación que durante los días 21 de octubre y 21 de febrero, supuestamente el día del cumpleaños y el día de la coronación de Ramsés, los rayos del templo, la luz solar ilumina de manera espectacular tres de las cuatro estatuas esculpidas, la de Amon, Raurashti y Ramsés, exceptuando la estatua del río Spita, el dios relacionado con el inframundo y que por lo tanto debía siempre permanecer en penumbra. Vaya dato no amigos vips. Luxor. Construido en honor al dios Amon por los faraones Amenhotep III y Ramsés II, el templo de Luxor se encuentra a dos kilómetros del templo de Karnak. Este templo de más de 3.500 años de antigüedad es otro de los mejores conservados de Egipto y destaca por su gran fachada, los colosos y obeliscos, de los que uno de ellos se encuentra en el centro de la Plaza de la Concordia de París. Y un dato es que la mejor opción para visitar todos los templos si no eres un experto en Egipto es contratar un guía. Si puedes ser egiptólogo mucho mejor, esto con el fin de mejorar la experiencia y no perderte ningún detalle importante. Río Nilo. Ver navegar por el río Nilo todo tipo de barcos es un pasatiempo muy entretenido mientras estás en la cubierta del crucero haciendo el recorrido entre una visita y otra. Otro espectáculo también muy recomendable es ver la maniobra del barco cuando tiene que pasar por la exclusa de la ciudad de Esna. Esta exclusa salva un desnivel de 10 metros que anteriormente eran unas cataratas. Mediante el llenado de agua, el barco salva el desnivel y puede seguir navegando. Cuando se hace en sentido contrario, en vez de llenado se vacía. O bien amigo VIP, tomar un crucero por el río Nilo es un excelente forma de recorrer la región norte de Egipto. Desde la antigüedad este río ha servido como sustento de la población egipcia, por lo que un recorrido por estas aguas es una excelente forma de explorar la historia egipcia. La mayoría de los cruceros recorren la ruta entre Luxor y Aswan y terminan en dos de las ciudades más importantes de Egipto. ¿A poco no está de lujo? El Cairo. Por supuesto no podía faltar la ciudad más grande, caótica y poblada del continente africano. El Cairo. Aquí los semáforos son simples objetos de decoración y cruzar una calle se convierte prácticamente en un acto de fe en el que sólo conseguirás pasar con determinación. Aunque el Cairo no es sólo caos. A medida que paseas por la ciudad descubres una historia milenaria, buena gastronomía, grandes contrastes entre la tradición islámica y la moderna y siempre acompañada del buen humor y la amabilidad de su gente. El Valle de los Reyes. En la orilla oeste del Nilo, a 10 kilómetros de Luxor, se encuentra el Valle de los Reyes, uno de los lugares que visitar en Egipto más imprescindibles. Este valle se convirtió en el cementerio de la mayoría de los faraones, así como de las reinas y príncipes de la época del Imperio Nuevo y está compuesto por dos valles, el este y el oeste, o Valle de las Reinas, donde se han encontrado más de 60 tumbas, de las cuales las reales que se encuentran decoradas con imágenes referentes a la mitología egipcia, dan indicios sobre las creencias y rituales funerarios de la época. Por motivos de seguridad, profanación y para evitar el robo de objetos más valiosos, las tumbas se excavaban en la piedra caliza de las laderas del valle, permaneciendo oculta su entrada. Pero a medida que éstas fueron siendo descubiertas, vieron que todas habían sido saqueadas, excepto la tumba intacta del faraón niño Tutankamón, que en 1922 fue descubierta por Howard Carter, un arqueólogo británico. Comprando la entrada al Valle de los Reyes, podrá realizar la visita a tres tumbas, así que elige bien amigo VIP, las pirámides de Giza. Amigos VIPs, obviamente no podía faltar en esta lista su mayor atractivo, las pirámides de Giza, la única de las siete maravillas del mundo antiguo que se conserva. Es uno de los lugares más impresionantes que visitar en Egipto y también en el mundo. Situada a menos de 20 kilómetros de El Cairo, las tres grandes pirámides de las tumbas de los faraones, Keops, Kefren y Miserinos, destacan por encima del resto de los monumentos y pirámides del país. Durante su construcción alrededor del año 2500 a.C., su exterior se recubría de grandes bloques de piedra caliza, formando pirámides de piedra blanca en las que se reflejaba la luz del sol y mediante las que los faraones creían que alcanzarían la inmortalidad. Al lado de las pirámides de Egipto se encuentra la siempre vigilante Esfinge, con sus más de 20 metros de altura que junto a las pirámides son uno de los símbolos del país. Amigos Vips, ¿han quedado tan fascinados como yo lo estoy? Definitivamente qué lugares tan impresionantes. Egipto es un país de sorpresas y majestuosidades. ¿O qué opinan ustedes? Hasta aquí el video de hoy amigos Vips, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si es así no olviden darle like, compartirlo, suscribirse, pero sobre todo dejarme sus comentarios. Yo soy Marvin Lara y esto ha sido todo por el día de hoy en los viajeros bipolares. Gracias. 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 Gracias.